Ven al nuevo hogar Busca el foco que te caliente más En un salto mortal busca la fe Sube al estribo de nuestro tren Porque el feco ya se va Si debes ser una deuda que no puedes pagar Si te sobran los millones pero no sabes dar Si te meten en Chilona con un chiscarabiz Ven junto a mí porque el piso se va Un renacito lleno de ilusión Todos los ganas me díselo Ven y te divertirás Dormirás donde te toque Y siempre ocupación Hace un cielo lleno de humanidad Donde la novedad es tradición Sube al trapecio con un cintán Porque el feco ya se mira Como va subiendo el cintón Cintón, mágica palabra esta de cintón Cintón, mira el tibre Atravesando el aro De fuego y la gran tristista va por el cielo Sin miedo a la parada Anunciando al circo, circo Los carteles con payasos de cintón Ven a compartir la vida Un rey, un rey, un rey, un rey, un rey Ven a nuestra peregrinación Señor Bandún, no diga que no Bueno, 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 ya que insiste Pero que decida el destino Cara sí, luces no Señor Baili, ya tiene un socio Creemos el mayor espectáculo del país No, tendrá que ser el mayor espectáculo del mundo No, tendrá que ser el mayor espectáculo del mundo No, tendrá que ser el mayor espectáculo del mundo Pero dímelo, sé que no intervigna Dormiré donde me encontré sin preocupación A un cielo lleno de humanidad Donde la novedad es tradición Viajaré y a casa no volveré Entregándome al circo Yo me guardando todo al circo Sin renunciar jamás al circo Y también no me nunca sé Ven al circo lleno de un show Como cuando la novedad es tradición No, tendrá que ser el mayor espectáculo del mundo En el centro de la novedad es tradición En el centro de la novedad es tradición Mr. Phineas Taylor Barnum Of course, that was a long time ago The joyous hair was gone and forgotten So is the American Museum, the Great White Whale, Dear Jenny Wood, and my poor Tom Fowler. George Washington's just a memory. And then pilgrim fathers that came over on the Mayflower, they've all gone to dust. And my kind of humbug has disappeared. That's a pity. There was a sucker born every minute. Each time that second hand swept to the top, like dandelions, up they pop. Their ears so big, their eyes so wide. And wide open, your eyes so large. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señores y señores un fuerte aplauso para los niños who han aprendido todo en menos de cuatro horas! They've learnt everything in less than four hours and not one of them is English in Auckland tonight they're all doing it in foreign language. Let's go all the world this weekend then Arizona is from Brazil, Berlin. 것으로 visa, and we'll want to know each other and know your name. Let's check. So are we ready? Me llamo Aníbal ¿Dónde eres, Iván? Aníbal De Sevilla De Sevilla, vale, vas a violeta Me llamo Maya De Manzanares Manzanares, vale Me llamo Paula Paula, ¿de dónde eres tú? De Avilés Paula de Avilés Me llamo Natalia ¿Dónde eres tú, Natalia? De Madrid Muy bien, Natalia de Madrid Yo me llamo Mario Y soy de Córdoba Mario de Córdoba, vale Yo me llamo Emo Y soy de Lorca Vale, de Lorca Me llamo Sara Y vengo de Madrid Sara de Madrid, vale Yo me llamo Ana Y me llamo de Pinarón Ana Yo me llamo Marco Y soy de Sonseca Muy bien Y ya está, ¿y tú qué te llamas? Me llamo Marco De España De España De España Me llamo Pablo Y soy de Granada Pablo Ah, de Granada Pablo de Granada Nuestro pianista Our pianist tonight Pablo Y aquí arriba, ¿quién tenemos? Vamos a ver Aquí, comenzando con Me llamo Lucía Y vengo de Móstoles Lucía de Móstoles Vamos ¿Quién se acerca a Sostrán? De Praga De Praga De Praga En la República Checa Som allá Som Zeslina Ok, from La República Checa From the Czech Republic Som me llamo a Sostrán Yeah, from the Czech Republic La República Checa ¿Y cómo te apel tú? Wendy Wendy, ¿y tú eres de dónde? Bélgica Ok, Wendy de Bélgica From Belgium Wendy Diego Diego Bélgica Bélgica Ok, Uro de Bélgica From Bélgica Also from Belgium Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Manon, no sé Cora a Sons d'Avoa Olé From the Czech Republic Tanto serio Jorge 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 Ya está, ¿no? Bueno, venga Y vamos a presentar Mira, la guía de la agencia checa And our friend here is Sylvia And she is from Verna And also she is from The travel agency Fido From the Czech Republic Un aplauso para ella Olé Y con eso, señoras y señores Vamos a ponerlos aquí Y si los padres quieren tirar unos fotos Ahora vamos a ponernos en un rupillo aquí En el escalón y alrededor de ellos Y los padres, si queréis Podéis entrar en la pista de baile Ahora para tirar fotos So if you want to take any photographs And to the parents Please come and do so Ven a Nuevo Galar Busca el foco que te caliente más En un salto mortal Busca la fe Sube al estrigo de nuestro tren Porque el foco ya se va Si debes ser una deuda que no puedes pagar Si te sobran los millones Pero no sabes dar Subtitulado por Jnkoil Gracias.